Viéndolo ahora con perspectiva, he descubierto que fue duro vivirlo, pero que el aprendizaje es muy grande. Me acuerdo que al principio sentí un rechazo total ante la situación y pensaba que me estaba volviendo loca. Y en ese momento es cuando más usé la danza como medio de expresión, porque bailaba todo el rato, todas las horas, en todas partes. Casi ni comía, era como... solo podía estar moviéndome. He aprendido a convivir con el silencio, con la soledad y por encima de todo, conmigo misma. Mi nombre es Ana Salguera y llevo 45 días en cuarentena.